El vehículo tiene dispositivos de seguridad para uno al momento de desplazar el vehículo en las calles, tenemos algo seguro de que no se nos va a caer una herramienta, de que no se nos va a golpear ni que se nos va a abrir ninguna puerta. Uno de esos dispositivos es ese sonido. Es un sonido fuerte para evitar que el conductor avance en el momento de suena así hasta cuando uno se ponga el cinturón o cierre las puertas. Nos ha donado la alcaldía de Panamá, el cual contamos con un peso aproximado de unas 10 toneladas. El mismo tiene unos 750 galones de agua, una capacidad de la misma bomba en sí, de 1.250. Tiene 30 galones de concentrado de espuma también. Una escalera. Como les decía, tiene dispositivos de seguridad que al no estar desplegada, el botón este lleva una alarma, hace que una alarma se active a la parte interna del camión para que no se mueva por precaución y evitar un daño mayor. Este es un pequeño escalón que tenemos aquí. Lo utilizamos al momento de trabajar lo que es en sí el sistema y el dispositivo completo. Cuenta con diversas salidas. No todas son para utilizar con la descarga de concentrado de espuma. Hay algunas que son solamente para agua. Tenemos el sistema, los indicadores o manómetros, el indicador de revoluciones del motor, sistema de espuma, de concentrado de espuma en sí, la entrada principal de agua, entradas auxiliares y las salidas que son ellas. Cinco personas pueden viajar en el vehículo con toda seguridad. No se puede cargar personas por fuera de la unidad, ni guindados a la parte de atrás. Adicional a esto, tenemos un receptáculo donde va el equipo de aire, que es ese que va en centro, está en centro del espaldar. Lo que nos ayuda al momento de ir a una emergencia, subirnos y poder acoplarnos el equipo debidamente y sin ningún inconveniente. Tiene unas cornetas que es para indicarle a las personas que nos den el paso, que nos cedan el paso al momento de dirigirnos a una emergencia.